operacionalmente, y me parece que esto es lo bueno, lo fundamental. Y por otro lado, por gente joven, gente que no se quedaron en la ideología de la juventud, vamos a ver qué hacemos mañana. Ustedes se pusieron en Anción y fueron construyendo prácticamente de la nada todo un potencial de partido. Vos imaginate que hoy Lucas Gui tiene 30 años. Sí, sí, sí. Quiere decir que cuando empezó a trabajar con Martín Sabatella, tenía 21. ¿Sí? Menos. En el caso, Diego, vos no vas a hablar de vos, obviamente. Y Lucas es, en todo este año, no solo se formó en la función pública, sino que es licenciado en ciencia política, periodista, tiene dos títulos de grado, se formó en la administración pública, es un gestionador, Lucas Gui, que es envidiable, con 30 años de edad. Con lo cual no solo es un futuro extraordinario para Morón, sino que es una esperanza para la política argentina. Diego, está bien. Pensando para el futuro, en 30 años más todavía va a ser joven, digamos, políticamente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, mismo, yo lo que... Todos los candidatos voy a presidente a los 60 años, pero es un Pino Solana con 73. Claro, en el caso tuyo, en el caso de Martín, o sea, yo no sé si te acordás la vieja época, vieja época, está hablando a mediados de los años 90, donde vos estabas en la línea periodística, y yo creo que en ese momento ni te imaginabas en función de gobierno. De golpe, entran, se meten y forman una línea política, la defienden. Martín, básicamente, yo creo que intentaba ser la contra, en ese momento, del rey que era Ruceló, y se convirtió en la contra, y tuvo, digamos, carácter, por no decir otra cosa. Sí, qué valentía. Tuve valentía, bueno, no puedo decir, pasamos llegando a las 10, no puedo decir huevo, porque queda mal en la transmisión, pero bueno, tuvo todo ese potencial. Por eso digo, o sea, a ver, ustedes, no se quedaron en la crítica, no estoy defendiendo ni quiero quedar bien, pero mirando de afuera y lo que la opinión pública piensa, no se quedaron en la crítica de lo que el otro hizo mal, criticaron cuando fue el momento, pasó el momento, y empezaron a hablar, construir un mundo distinto, en este caso, Morón. Tiene también un porcentaje muy alto en la cobranza tributaria, que esto es un poco la confianza. Y por otro lado, la gente... Eso sí, no, no, demuestra... Y la eficiencia también, porque tenemos un equipo económico, el que conduce Eduardo Acer, que es brillante en la aplicación de esa política, que la decide el intendente, como la decidía antes Martín Sabatela, pero además es eficiente, porque hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, uno va a la dirección de economía, decirlo de algún modo, y te atienden economistas, y los que se dedican a esto es gente del mundo de la economía, contadores, economistas, así como uno va a deporte y hay deportistas, no hay más, no habrá, va a cultura y hay artistas, va a la Secretaría de Salud y hay psicólogos, hay médicos, hay gente de la profesión, del ámbito de la salud. El que Morón tenga el mayor porcentual de cumplimiento, porque la tasa o el impuesto no se paga con alegría, entonces, si la gente lo paga, es realmente porque se siente retribuida. Porque la plata vuelve, no obras y servicios, y yo creo que se confía en la transparencia, no solo en la eficiencia, sino en la transparencia con la que estos dos últimos intendentes, Dando Martín Sabatela como Lucas Gui, han manejado los recursos públicos, que es la plata de la gente. Claro, y para ir cerrando, tenemos que cerrar, sí, gracias por la venida, Diego, y te cierro con esto, también es la gran posibilidad de la gente que por X causa no puede pagar, van a la ventanilla correspondiente, hablan de su problema y le ofrecen la posibilidad de pagar, y lo tratan bien. En otros lugares, cuando vas a decir que no podés pagar, un poco primero te ladran, después tratan de morderte, y después dicen, embromate. Que se va, claro. Ya está. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias a ustedes, disculpen el poco tiempo y el estado de salud nuevamente, pero bueno, muy mal. Gracias por todo. Bueno, nos tenemos que ir, Duilio, ahora sí, nos vamos brindando con agua la bebida de los pueblos fuertes, disfrutemos las que las tenemos todavía, ojalá que por siempre, pero hay gente que tiene millones de razones para buscar problemas, ¿no? Exacto. La dejamos ahí. Gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vamos con lo de argentinos a las cosas, a las cosas y a son reyes. Chao, gente, suerte. La dejamos ahí. La dejamos ahí. ¡Gracias!